Esta encuesta es de enero a octubre de este año, del dos mil veintidós, es una encuesta que mucha gente con miedo contestó porque en municipios como Isla Mujeres o como Tulum se nos acercaban gente en motos a los compañeros que querían hacer las encuestas para decirles que se fueran, que no podían hacerlo. Ya tenemos gente en motos en los municipios vigilando y la verdad un orgullo, gracias consejeros, gracias a los demás consejeros, gracias a quienes participaron en esta encuesta porque no tenemos miedo, porque no estamos haciendo nada. Necesitamos que nuestras autoridades no vean esto como un problema para ellos, sino como trabajamos en conjunto. Necesitamos una fiscalía que piense más en el fuero común, una fiscalía fuerte, que nos cuide a los ciudadanos, no solo los delitos de alto impacto nos lesionan, nos lesiona el robo a casa habitación, el robo a trascente, la extorsión. Tenemos muchísimas problemáticas en la calle, nosotros los que andamos en la calle, en todo el estado. Para que tengamos un Quintana Roo seguro, necesitamos participar todos y cada uno de los quintanarroenses. Yo quise romper el protocolo y no presentarles ahorita la estatal, puedes ir pasándolo a diapositivas para contestarles sus preguntas, pero de antemano, gracias a cada ciudadano que contestó, gracias a cada persona que se interesó en que esto cambie y que tiene interés en que esto cambie, gracias definitivamente a la nueva administración, porque ahora más que nunca la nueva administración del estado nos está fortaleciendo y nos está arropando. Y eso quiere decir que sí, como lo dijo en su campaña, la actual gobernadora Mara Lezama va a trabajar con la ciudadanía y es un gobierno ciudadano. Y si no, si no pasa así, lo haremos saber también. Pero en este momento debemos reconocer que se cuenta con todo el apoyo y estamos trabajando en mesas de trabajo para el plan de desarrollo de seguridad en el cual intervengo yo, intervienen consejeros del estado. Tenemos un gran problema en la fiscalía del estado, debemos reconocer y ponernos a trabajar y que se pongan a trabajar nuestras autoridades. Gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a la gobernadora Mara Lezama por permitirnos expresarnos y darnos la confianza de la seguridad de todos y cada uno de ustedes. Nos falta capacitación, nos falta tecnología, nos falta personal. Se ha invertido mucho en tecnología, pero pues bueno, mientras la ciudadanía no estemos inmersos dentro de las cuestiones de compras y todo, no podemos saber realmente si la inversión fue o no fue para lo que se debe. Mientras nosotros, a mí me preguntaban por qué quieres llegar al Congreso, pues para destapar la casa de Pandora. Tenemos un Congreso que tiene más presupuesto que muchos municipios del estado. Por favor, primero los habitantes. Entonces, tenemos que irnos involucrando cada día más para poder saber sobre las cuestiones de compras, de todo. Debe haber gente responsable. Sí la hay, sí hay gente que queremos que esto cambie y sí nos están apoyando para que eso se dé. Pero es eso exactamente, que a mí me puedes decir que se gastaron dos mil millones de pesos en un inmueble de tecnología, pero no tengo yo la certeza, ni ninguno de los millón ochocientos mil habitantes de Quintana Roo. Estoy hablando de cómo llegó, o sea, lo que está recibiendo esta administración y está recibiendo un problema social fuerte, pero que hay que trabajar en él. ¿Cuál es la gran solución a esta problemática que va en aumento y que nos desquicia a todos y nos preocupa? Porque quienes vivimos aquí hace muchos años, llegamos a los totales y sentíamos esa paz y ahora se siente inseguridad como en el Distrito Federal que en lugar de que la policía tengamos confianza, sabemos que a la razón nos inventa algo y nos va a sembrar algo, a sacar dinero como de lugar. ¿Cuál es la solución? Sí, mira, no podemos desglosar lo que la gente nos puso en las encuestas, porque mucha gente decía, ¿por qué pusieron bueno o malo? Hubieran puesto pésimo o otra palabra peor, ¿sí? También pusieron, ha sido víctima de algún delito, sí, de tránsito o de seguridad pública. Hay un problema muy grave con eso, muchísima gente se queja de ser por parte de seguridad pública objeto de un delito. ¿Qué podemos hacer? Forzar, vigilar y coadyuvar con las autoridades para ver que se cumplan los procesos, las métodas, todo, desde el ingreso, desde cuidar el ingreso y no se vuelvan en algunos municipios cajas chicas, la seguridad pública. Gracias, doctor. Por esto. No es la primera vez que la Fiscalía General del Estado resulta reprobada en cuanto a su eficacia. Sin embargo, en cuanto a la empresa que ustedes presentan, sin embargo, el fiscal Óscar Monteoca Rosales continúa despachando como fiscal general y ahora están inmersos en un tema de que pidieron 500 mil pesos por una alerta AMBER. Como Comité Ciudadano, ¿de qué manera pueden solucionar esto? Yo digo que se ha reiterado a la vieja administración y a la actual administración sobre el cese de este funcionario público, pero continúa al frente de la Fiscalía General de Quintana Roo. Mira, tenemos un problema muy grande en cuanto a asuntos internos de, yo creo que asuntos internos de la policía y de la Fiscalía deberían ser ciudadanos para que realmente se cumpla, porque si son compañeros, pues es complicado, ¿no? Que un compañero se lleve a otro compañero. Tenemos también por ahí alguna queja de un ciudadano en la cual estuvimos inmersos que, este, tenían secuestrado a su hermano y alguno de ustedes publicó que lo fueron a meter a la Fiscalía. ¿Qué te puedo decir que no sepas también? Es un problema, la Fiscalía es autónoma, no depende directamente del gobierno del Estado. Es una Fiscalía que nosotros, los ciudadanos, o bueno, un Congreso, que están ahí, que todos votamos por ellos, ¿sí? Este, le dieron nueve años para ser fiscal, o siete años, una cantidad así, que eso se me hace a mí, este, en un lugar donde se cuida la seguridad de la ciudadanía, no debería haber más tiempo que el que la ciudadanía exija y pida, como lo es ahorita en Yucatán. Todo el mundo pregunta, ¿por qué después de tres sexenios sigue a Izaiden? Pues porque da resultado, viven seguros. Entonces, quien trabaja tiene derecho a seguir continuando, ¿no? Y tampoco es bueno que lleguen y cambien a todos, porque mucha gente de mandos medios trabaja bien, o sea, y no tiene que ver si viene de un Estado o de otro Estado, porque Cancún, todos somos de fuera la mayoría, de no ser los jóvenes y que apenas están empezando. Entonces, sí hay un tema muy fuerte ahí, ese tema nos toca a toda la ciudadanía, tiene que conocer la gobernadora y todo el mundo, la problemática, no la presento yo, la presentan todos los municipios y de ahí puedan partir el Congreso, que es quien tendría que ver esta situación.